¿Qué pasa con las nuevas generaciones? La mamá está embarazada y estaba con el celular, nació su hijo y ya le estaba dando el iPad para que se entretenga, entonces crean una alta dependencia que no hay una patología como tal de la adicción al celular, pero sí se muestra la nomofobia que es la abstinencia al celular, el miedo a no tener el celular, entonces nos crea una dependencia tan fuerte que lo vemos en jóvenes que su creatividad baja, ¿por qué? Porque todo lo están esperando, ¿qué haré para esto? Lo busco en Google, ¿a quién ya me notificó? Te estás levantando y están prendiendo el celular para ver si tienen notificaciones de las redes sociales, Instagram, Facebook, y cuando duermen, exacto, y muchas veces se despiertan si suena, hay veces que ni siquiera lo apagan, ¿no? Porque tienen el pendiente, entonces todo el tiempo es el celular y el estar sin batería, porque también los pone con mucha ansiedad, te puede dar dolor de articulaciones, problemas de la vista, y bueno, lo que les hablaba de la creatividad te baja muchísimo, te adormece esa parte intelectual. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos que ven películas en el celular, que ven series en el celular, que ven videos, que están conectados con sus amigos, que tienen un mundo inmediato que es demasiado atractivo, que se separen del celular? No pueden. Y también una cosa, si queremos ayudar a nuestros hijos, pues tenemos que dar un poco el ejemplo, porque estamos en una reunión de familia y ¿qué pasa? Todos están con el celular. Es más, un día salgan a algún lugar y volteen a ver a su alrededor y todos están con el celular, es impresionante que la gente casi no convive, y a veces me incluyo, ¿no? Estoy contestando de trabajo, oye, pero estás con una persona, o sea, ¿qué calidad le estás dando a este momento? ¿Estás prefiriendo hablar de forma digital que hablar con la otra persona? Entonces, es importante que si estoy en familia, de repente, no sé, una canastita pueden hacer, o todos quitamos celulares solamente mientras comemos al menos. Me encantan los lugares que dicen, aquí no hay wifi, convivan entre ustedes y platiquen, porque es tristísimo una comida familiar que todo el mundo está conectado al celular, y si es cierto, las mamás ponemos mucho el ejemplo, y si estamos enchufadas, ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos que dejen su celular? Hay que poner reglas en las casas, ¿no? Es importante. Sí, totalmente, y sobre todo que desde niños, muchas veces, ah, ya para que se tranquilice y yo hable con mis amigas, pues le pongo el celular para que vean un video. No es que no esté mal, o sea, de repente puede ser que sí ayude, ¿no? Porque necesita recurrir a algo. Pero tan ocasionalmente y tanto que lo hacen que ellos crecen con esa idea. Entonces, es importante también que salgan al aire libre y decirle, ve a jugar fútbol con tus amigos, este, mira, hay algo nuevo, vamos a aprender algo nuevo. O sea, hacer cosas nuevas que regresen a ese lado de creatividad y dejemos un poquito lo que nos hace dependientes. Totalmente, y decir, a ver, en la hora de la comida, la hora de la cena, el desayuno, los momentos familiares, que no los usen, que se arreglan en nuestra casa, porque de veras, si no, es muy triste cómo nos separan, crecen y ni te enteraste de lo que les estaba pasando por estar pegado a un aparato electrónico. Vamos a ver una gráfica de recomendaciones que tenemos, Eri, para que nos la amplíes y nos platiques sobre ella. Perfecto. Que es bien importante irlo haciendo. Es importante que no les demos el teléfono antes de los 12 años. Hay mucha desesperación y aunque te quieran manipular, diciendo, es que ya todos los de mi salón lo tienen y ellos tienen 7 años, pues es importante que te des cuenta que es menor de edad y al momento de tener un smartphone, tiene acceso a muchas cosas que el niño no tiene por qué estar en ello. Entonces, si se lo vas a dar a los 12 años, pues también darle el seguimiento, aquí mencionamos, hay unas aplicaciones que vemos los sitios web a los cuales entra y podemos restringir de alguna forma. Así es, eso es bien importante y que nos sea útil también, porque también tiene cosas positivas. Muchas gracias, Eri. Muchas gracias, Ana, siempre un gustazo. Igualmente. Así que hay que cuidarlos y dar el ejemplo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!